Hola familia, hoy vamos a enseñar de esta finca de campo, la cual está ubicada aproximadamente a una hora de la ciudad de Cali, vía al mar, con más de 3200 metros cuadrados. Justo aquí tenemos las vías de acceso a la propiedad, como pueden mirar destapadas, de aquí hasta la vía pavimentada o hasta el kilómetro 18 tenemos aproximadamente unos 40-35 minutos. Esta propiedad tiene más del 70-80% del terreno plano, justo aquí estamos ingresando, tenemos capacidad para aproximadamente 15 a 12 vehículos y tenemos una casa de 3 alcobas, un baño, sala, cocina y comedor. Adicional a esto, también tenemos un clima súper delicioso de 17 a 22-23 grados centígrados aproximadamente. Un dato muy importante que se me estaba olvidando es que por el frente de esta propiedad pasa transporte público hacia la ciudad de Cali, esto es por si la persona que adquiera o compre esta propiedad no tiene transporte privado, no va a tener ningún problema porque vuelvo y repito, tenemos transporte público, el cual pasa por el frente de esta propiedad. Aquí también tenemos un super plan, el cual vamos a poderlo utilizar para una piscina o para una cancha de micro, justo aquí está la entrada por donde ingresamos hace un momento. Esta propiedad cuenta con un precio de 240 millones de pesos colombianos, esto nos daría un aproximado de 60 mil dólares para las personas que sabemos que siguen nuestro contenido desde el exterior. También es muy importante que estés suscrito a nuestro canal para que no te pierdas nada de todo el contenido que vamos a seguir subiendo, ya que tenemos bastantes parcelas a muy buenos precios, bien ubicadas y algo todavía más importante en una zona muy segura. Donde estamos muy cerca de colegios, escuelas y también estamos muy cerca del kilómetro 30, el Carmen, ya que son sitios súper reconocidos, donde tenemos las chorreras, rancho claro y las playas, son sitios turísticos los cuales vas a poder visitar con tu familia. Cabe destacar que en esta propiedad también contamos con esta mata de guadúa, la cual hace parte de todo el lindero con el vecino y tenemos esa amplia zona verde, la cual ya mencioné que se puede utilizar como para piscina o una cancha de micro. Justo al fondo pueden notar un poco la casa, es una casa estructuralmente 100% en material y tenemos muy buenos espacios. Por si deseas que un hijo o un familiar pueda hacer una segunda vivienda, entonces es importante reactar el terreno, es un terreno de más de 3200 metros cuadrados, el cual tiene muy buena capacidad y aquí justamente les voy a enseñar lo que es el lindero. Justo por ese costado de abajo tenemos dos matas de guadúas muy importantes, con las cuales estamos conservando el medio ambiente y el aire puro para nuestras familias. Ya habiéndoles enseñado todo lo que tiene que ver con las características de esta hermosa propiedad campestre, quiero enseñarles esta hermosa panorámica que tenemos desde este costado de la propiedad, la cual al fondo pueden ustedes notar que tenemos bastantes fincas, también tenemos bastantes siembras y de este punto hasta el kilómetro 30 y el Carmen estamos a tan solo 15 o 18 minutos, donde usted va a conseguir supermercados de cadena, también tenemos ferreterías, tenemos plaza de mercado y en general todo lo que necesites para tu hogar o para construir. En esta propiedad también llegan los servicios públicos, el servicio de agua llega un promedio de 120 mil pesos anual y la energía por ser una zona totalmente rural llega cada dos meses por un promedio de 90 a 80 mil pesos. También tenemos aquí algunas maticas de banano, el terreno en sí está para la siembra, o sea donde usted va a poder sembrar cítricos como naranjos, mandarinos, también va a poder sembrar aguacates. Bueno, está listo para que comience la persona que compre la propiedad a hacer lo que es la siembra de todos los cítricos. La casa, como ustedes pueden mirar estructuralmente, pues es una casa, vuelvo y repito, de material, con tres alcobas, un baño, sala, cocina y comedor. También hay que mencionar que esta propiedad cuenta con sus documentos al día, escrituras públicas, certificado de libertad y traición para la persona que esté interesado en la propiedad. Aquí pueden mirar que también tenemos el agüita con azúcar para los culibrís, ya que vienen bastantes aquí en esta finquita. Tenemos este espacio de zona verde al frente de la casa también, el cual vamos a poder disfrutar en familia. Vuelvo y resalto lo que es el clima de esta propiedad que es súper delicioso, es un clima muy fresco, de 17 a 20 o 23 grados centígrados aproximadamente. Y justo al lado de esta casa, que es la casa principal, también tenemos al fondo un espacio donde la propietaria pues tiene un taller, porque la propietaria de esta propiedad pues pinta muy bonito. Tiene, o sea, ella es pintora, pinta cuadros para las personas también de nuestros seguidores que deseen encargar un cuadro de esta hermosa arte que tiene la dueña de esta propiedad. Ya que es un arte muy bonita y justo voy a tratar de acercarme un poco donde está el cuadro que ha pintado ella, para que miren que es totalmente un cuadro impresionante, muy bonito. Entonces si aquí hay algún suscriptor que desea hacerle una finca a un árbol, a una pared, desea hacer algún dibujo o en general desea dibujar algún cuadro. Ya también estas hojas verdes que tenemos aquí en la pared también, las ha pintado la propietaria. En este preciso momento estamos ingresando a la casa, donde pueden mirar que tenemos muy buenos espacios, tenemos una sala comedor súper amplia. Todos estos detalles que ustedes miran en la pared de la chimenea, todo es dibujado por la propietaria de la finca. Así que vuelvo y repito, la persona de nuestros suscriptores que está interesado o interesada en que le haga en su finca, de pronto en una pared un dibujo, dibuje, bueno, diferentes cosas, diferentes dibujos que se pueden o que la señora puede hacer, pues nos puede comunicar y nosotros directamente le damos el contacto de la persona para que ustedes puedan cotizar. Aquí tenemos lo que es la cocina, una cocina bastante amplia, también muy bonita. La casa tiene tres alcobas, un baño, o sea la cocina y comedor. Vea ese culibrí que hay al fondo, también lo ha dibujado la propietaria. Esas flores, esas ramas que hay ahí sobre la chimenea también. Así que tenemos una gran artesana aquí en esta finca. Ella es muy reconocida, una señora muy amable. Entonces, pues la persona que desee colaborarle, que desee encargarle alguna artesanía, estamos atentos para informarle o conseguirle su contacto. Bueno, aquí tendríamos la primera alcoba, como pueden ver aquí al fondo también tenemos un espacio para un closet pequeño y justo al lado de esta alcoba, pues tenemos aquí está el baño que ya se los enseñé hace un momento. A este otro costado también tenemos la otra alcoba, que está justo aquí en este lado de la tercera alcoba. También tiene un ventanal hacia el costado de atrás y tenemos un espacio a este otro costado de acá, donde también tenemos otra alcoba con dos camas dobles y el espacio al costado de atrás para lo que es el closet, con un ventanal hacia el espacio donde está el taller de la señora. Y justo ya estamos regresando a la parte de la sala. Como miran, tenemos una sala comedor muy amplia, muy bien detallada, muy bonita, bien distribuido el espacio entre la sala y el comedor. Bueno familia, ya prácticamente estamos terminando este video, así que si te gustó no olvides compartirlo, que es súper importante y lo puedes guardar para que se lo pueda enviar a una persona, a un conocido, a un amigo que pueda estar necesitando esta propiedad de campo, la cual, vuelvo y repito, tiene 3200 metros, está en un clima muy delicioso y cerca a la ciudad de Cali.